El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de este 9 de febrero de 2023, de enero de 2023, de Enlace Noticias. Bienvenidos todos y saludamos a quienes nos ven a través de Enlace Televisión y a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos todos y vamos de inmediato con los titulares. Como Elizabeth Pedraza López, de 37 años, fue identificada la nueva víctima que cobra la violencia en las calles de Barranca Bermeja. Y siendo ella, la segunda mujer que este año muere de mano de sicarios en el distrito. Un sentido homenaje fue el rendido ayer en la cancha de Cotraejo, en el adiós al artista natural de Barranca Bermeja, Víctor Rey Reyes. Los artistas locales fueron quienes le brindaron el reconocimiento, a quien en vida fue uno de los mejores acordeoneros de Colombia. Inicia este martes el programa, Hoyas Comunitarias, del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyos beneficiarios son damnificados por la ola invernal en esta zona del país. Operativo de registro y control fue adelantado durante este puente festivo, en el sector de La Campana, por autoridades de policía, a fin de garantizar la seguridad ciudadana. Este 12 de enero se anuncia el paso de un cometa, paso que podrá ser visto en la ciudad, según se dijo por parte del divulgador científico Ronald Chinchilla. En los deportes, se realiza en la cancha de fútbol del barrio La Floresta, torneo de glorias, con un destacado nivel de quienes participan del mismo, según informe de sus organizadores. Y al cierre, conozca las iniciativas que para el año 2023 tiene previsto por relatos mágicos, a través de su director Daniel Cañas, con el patrocinio de productos Las Delicias, Las Delicias, Lidre y Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, un nuevo crimen fue el cometido contra una mujer en el distrito. Esta vez, el sangriento hecho fue cometido en el parque Camilo Torres, en pleno centro de la ciudad. Hay reacciones de organizaciones de mujeres ante este homicidio. Una mujer es la nueva víctima de la violencia en las calles de Barranca Bermeja. En efecto, la noche del domingo fue marco de este crimen cometido contra Elizabeth Pedraza, de 37 años. Desde el Movimiento de Mujeres, enviamos un abrazo fraterno y condolencias a la familia de estas mujeres, a estos dos niños que hoy quedan desamparados. Enviamos un mensaje contundente al gobierno nacional para que se den las mesas de seguridad, para que se nos garantice la vida a todas las mujeres y sobre todo a nuestros jóvenes. Los hechos tuvieron como escenario el parque Camilo Torres, cuando desconocidos dispararon contra la olla obsesa en repetidas ocasiones. No podemos seguir permitiéndole a este flagelo del microtráfico seguirnos asesinando. No podemos seguir dándole espacio a estas bandas criminales. Es un llamado urgente a accionar a la fuerza pública. Gravemente herida, la señora Pedrosa fue llevada a un centro asistencial por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde nada pudieron hacer locales para salvarle la vida. De verdad es muy preocupante lo que está pasando en nuestro territorio. La violencia nos está azotando. No podemos salir a las calles tranquilamente. Tenemos miedo. Esa es la realidad. Tenemos miedo en lo que se está convirtiendo nuestra ciudad, en que el microtráfico nos está ganando territorio, nos está quitando vidas. Ante este fatal hecho se pronunció Tania Mogollón, reconocida de lideresa en la ciudad, quien reclamó la actuación pronta de las autoridades y efectiva para frenar la ola de crímenes contra las mujeres en el distrito. Realmente es muy preocupante lo que pasa en nuestro territorio y desde el movimiento estaremos activas, estaremos muy pendientes de lo que suceda y siempre estaremos a la acción de alzar la voz y de no permitir que nuestras mujeres sigan siendo convertidas en cifras. Sobre este homicidio no se ha pronunciado aún la autoridad competente. Y se cumplieron ayer las honras fúnebres del artista vallenato Víctor Rey Reyes en la cancha polideportiva de Cotraeco. Los artistas de la ciudad le tributaron un sentido homenaje. Enlace a Noticias estuvo allí para contar lo sucedido. Fue la cancha de Cotraeco en el barrio Galán el lugar escogido por los seguidores del artista vallenato Víctor Rey Reyes Leuro para darle su último adiós. Desde el mediodía fue adecuado el lugar y hacia la una de la tarde en medio de las notas de la Escuela Vallenata de Fermín Acosta que interpretaba la canción María Espejo fue recibido el féretro del reconocido artista de la música vallenato. Posterior a ello hubo las intervenciones. Desde el gobierno distrital a través de Roger Sanabria Mejía, miembro del gabinete, habló en representación del alcalde Alfonso del Hachman Rique. A doña Idalides, doña Idalides que está acá con nosotros, a Samir, a Loraine. Y ese legado que lo vemos aquí en tantos niños acordeoneros que sin duda alguna van a continuar con esa labor. Su familia y por supuesto querer seguir con lo que él quería hacer. Quiero pedirle a todos los presentes que le demos un minuto, no un minuto, todo el aplauso que podamos darle a nosotros. Luego el turno fue para el presidente de la Fundación Festival Vallenato del Matalena Medio Gregorio Ortiz Cepalza quien pidió a las autoridades locales pensar en un sitio en el distrito donde puedan recordar las imágenes de los artistas como Víctor Andrés Barro y el maestro José Garibaldi Fuentes. Me permito hacer una respetuosa propuesta a la administración distrital, consistente en viabilizar la creación de una especie de ruta de la fama donde se instalen estatuas con la imagen de grandes personalidades locales que con su talento... Luego las palabras fueron del maestro Fermín Acosta quien destacó el legado del artista fallecido a causa de una enfermedad que en breve tiempo acabó con su vida. Con los deberes y las responsabilidades, nuestro afecto, nuestro sentimiento de fraternidad a Simón, su nieto, en este momento reciban el cariño, el sentimiento, la alegría de toda esta comunidad de música, de todos estos jóvenes, de todos estos niños, que a través del arte cambian la cultura de nuestra sociedad. De verdad, de verdad que Víctor para cada uno de nosotros significó un ejemplo, significó una motivación, porque aún en cualquier momento cuando yo podía llegar a su casa lo veía ensayando, fue entregado a su labor. Luego el turno fue para los artistas que con su música recordaron las canciones de Víctor Rey Reyes y las de otros artistas a las que Rey Víctor emocionaba, como fue la emoción de los asistentes reflejadas en las lágrimas en sus rostros. Víctor, 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 Víctor. Víctor, 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 V Dos horas duró este homenaje que debió terminarse antes de tiempo por lo doloroso que era para la familia recordar en cada verso al maestro Víctor Rey Reyes Paz en tu tumba Rey Víctor ¡Que viva Víctor Rey! Así es, pase en su tumba este grande de la música vallenata de Barranca Bermeja 12 de 10 minutos en Colombia En otras noticias, el gobierno nacional de Gustavo Petro entregó a la fundación del lado de la gente la responsabilidad del programa Hoyas Comunitarias El periodista Pedro Sebrich amplía la información Adelante Pedro, muy buenas tardes Un saludo, buenas tardes compañeros en estudios Amable de la audiencia de Enlace Noticias A esta hora estamos con Ana Isabel Mariño que es la coordinadora administrativa de la fundación del lado de la gente ¿Por qué estamos aquí? Porque el gobierno nacional de Gustavo Petro ha designado la responsabilidad de esta fundación para la entrega de alimentos a la población danificada durante tres meses danificados por la ola invernal Doctora Ana, con las buenas tardes ¿Cómo reciben esta responsabilidad? Muy buenas tardes a todos Buenas tardes Les quiero comentar que estamos muy contentos con una responsabilidad muy grande porque pues de hecho la presidencia de la república este proyecto de Hoyas Comunitarias es el piloto, prueba piloto que tenemos en el país es el primer municipio de Santander donde nosotros somos los primogénitos en esto, comenzamos el día de mañana va a ser muy importante para la fundación para el gobierno nacional el empezar estamos muy, muy, muy atentos a todo tenemos todo preparado la fundación del lado de la gente hace más o menos cinco años está pues trabajando para las comunidades menos favorecidas tenemos cuatro comedores el cual pues estamos ahí trabajando el tiempo que estoy comentándoles ¿Cuándo comienza todo mañana? ¿Ya están seleccionados los beneficiarios? Sí, claro nosotros hicimos el día jueves una socialización con todas las personas que fueron beneficiadas en este caso son 100 personas unas son para el barrio la bendición de Dios y las otras son para la playita 80 personas para la bendición de Dios y 20 personas para el barrio la playita Finalmente, ¿cómo se caracteriza ese alimento? ¿Qué les van a entregar? Bueno, es un alimento muy nutricional no va a ser muy bajo en grasas y en harinas pues ahí en la en lo que nos muestran en la guía que nos dan tiene como los parámetros a seguir que vamos a tener Muy bien, Isabel Mariño pues para Enlaces Noticias de fin de semana nos ha hablado sobre esta responsabilidad que le ha asignado el gobierno el presidente Gustavo Petro de ollas comunitarias para beneficiar a población danificada por la ola invernal continúen ustedes con más información en estudio muy buenas tardes Gracias Pedro por esta información actividades de registro y control fueron adelantadas por las autoridades en el barrio La Campana a fin de garantizar la seguridad ciudadana en ese sector de la comuna 1 del distrito El día de hoy realizamos una actividad conjuntamente con personal de subsecretaría de seguridad ciudadana personal de migración Colombia conjuntamente con las capacidades institucionales por parte de la policía nacional nuestras especialidades de turismo infancia y adolescencia protección y servicios especiales unidad de Sijín con la finalidad de realizar esas actividades focalizadas en los establecimientos como hoteles y residencias impactando conjuntamente esas actividades con la finalidad de prevenir todos esos delitos que nos están afectando la seguridad ciudadana tanto en el sector de La Campana como el terminal de transportes es importante dar a conocer esta parte de tranquilidad se impactaron 15 establecimientos comerciales en donde se verificó más que de prevención de explotación de niños niñas y adolescentes y también se dio a conocer todos los requisitos que deben de estar establecidos en el artículo 87 de la ley 1801 nuestro cómodo de convivencia y seguridad ciudadana y el cumplimiento del artículo 92 el cual debe de cumplirse con la finalidad de ejercer esta actividad económica realizamos controles a establecimientos de alocamiento enfocando la parte y dándoles a conocer a las personas la importancia de reportar mediante la plataforma CIRE que está conectado con Migración Colombia para que todo el personal de extranjero quede concertado en este aplicativo recordarles que es una obligación y el no realizarlo acarrea sanciones igualmente verificamos el tema del registro nacional de turismo que los establecimientos cumplieran su actividad comercial acorde a lo registrado ante cámara de comercio asimismo con infancia y adolescencia verificamos el tema preventivo contra la explotación sexual de niños niñas y adolescentes temática que es muy poco denunciada y que estamos también realizando labores preventivas acerca de la línea 141 y la página de internet www.teproteco.org enfatizando el tema de la denuncia para que allí la puedan realizar en crom encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita www.crom.com.co y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com hacemos una pausa ya regresamos con más enlace noticias en crom disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe el límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.crom.com.co nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras entiendes el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor nuestro compromiso es seguir mejorando día a día gracias a la gente feliz navidad y próstero 2023 ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio si a tus hijos les está pasando esto no dudes más y ayúdalo mis calificaciones han bajado me siento muy triste ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo ven al centro de asesoría mente brillante pero brinda una atención personalizada estamos ubicados en la carrera 34 número 52 103 barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322 625 3117 por primera vez en Barranca Bermeja el espectáculo más aplaudido con artistas que participaron en el circo del sol Spiderman volando Freak Style a más de 14 metros de altura al estilo Tatán Mejía la producción infantil Encanto gran estreno del gigante American Circus este viernes 6 de enero y de promoción 2x1 Paga 1 Entran 2 Cupo Limitado Menores de 5 años Entran Gratis A Barranca Bermeja Magdalena Medio y sus alrededores queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos en salud y en prosperidad que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares Feliz Navidad y próspero año 2023 les desea mil dotaciones la eternidad prevexcol 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo contamos con cobertura nacional traslados a cualquier parte del país seguros de vida por 10 millones auxilio de repatriación plan exequial para mascotas destino final en cementerios privados municipales y cremación no se deje confundir con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial Feliz Navidad y próspero año 2023 hola amigos soy Yesic Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales entra a YouTube Facebook o Instagram y agrégate a mis redes sociales para contrataciones llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito Amor 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 el único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar a esta hora tiene lugar un plantón en el sector de la Lizama por pobladores de la zona que se oponen a un proyecto minero que según ellos afectaría a las fuentes hídricas en esta zona del país nos encontramos en el punto de la Lizama donde está la intersección hacia la costa y hacia el interior del país y el municipio de Barranca Bermeja haciendo unos plantones intermitentes en donde se le va a conocer a todos los viajeros la problemática que está sufriendo el municipio del Carmen de Chucurí y San Vicente del Chucurí por un proyecto minero que se quiere realizar en esta zona la cual va a afectar a poblaciones del municipio de Barranca como el corregimiento del centro que es el corregimiento que se abastece directamente de las aguas del río Cascajales el acueducto su bocatoma se encuentra sobre las aguas de este río y nos vamos a ver afectados por la sequedad del mismo o por la contaminación de dicho afluente hídrico entonces estamos acá hoy haciendo el plantón invitamos a todos los que puedan acompañarnos a venir a todos y todas y defendemos el agua con el Conová La Policía Nacional entrega recomendaciones a los turistas en Santander con ocasión de esta temporada de vacaciones de inicio de año Nacional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía de Santander invita a todos los turistas nacionales y extranjeros para que contraten servicios turísticos con agencias de viajes y operadores legalmente establecidos si están buscando viviendas o finca con vocación turística hágalo a través de páginas web seguras y que tengan el registro nacional de turismo para identificar los propietarios y el inmueble y así evitar estafas evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo utilice los medios de pago electrónicos y app por último no descuide a los menores de 12 años en las piscinas o estructuras similares y evite ingresar a estas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias químicas cuidemos los entornos naturales y el patrimonio cultural de los municipios la basura que traes llévatela para tu casa para cualquier información adicional comunícate al número 323-275-7012 12 de 22 minutos en Colombia para este 12 de enero se anuncia el paso de un cometa que será visto en el distrito según reporte del grupo Carl Sagan el divulgador científico Ronald Chonchilla miembro del grupo Carl Sagan de astronomía habla para enlaces noticias sobre la visita de un cometa que pasará por el perihelio de la tierra el próximo 12 de enero es un cometa de periodo largo esto quiere decir que su órbita es hiperbólica y está precisamente acercándose al sol a su perihelio el 12 de enero para luego pasar por cerca de la tierra el primero de febrero y cual estará a unos 42 millones de kilómetros el experto entrega algunas recomendaciones para poder ver este fenómeno celeste bueno desde el grupo Carl Sagan pues invitamos a que tenga binoculares pequeños telescopios y una carta celeste o algún programa de computador pues pueda localizar el cometa muy fácilmente Chinchilla es un incansable luchador para que la ciudad de Barranca Bermeja cuente con un planetario para poder así fomentar el estudio de la bóveda celeste ahora 12 a 23 minutos hacemos una nueva pausa ya regresamos con más información gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos al diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos como siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos restaurante boheña gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio almuerzos estilo buffet ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana boheña gourmet dale un gusto a tu paladar Nicole Marín estilista profesional servicios en colorimetría cortes para damas caballeros y niños mechas balayash rayitos iluminaciones repolarización e hidratación capilar cepillados y planchados cortes de barbería calle 48 número 2153 barrio colombia Nicole Marín peluquería la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Se lleva a cabo en el barrio La Floresta el torneo Plus 40 por la gloria del fútbol Tenemos las reacciones de los deportistas El octagonal del torneo Plus 40 de fútbol se desarrolla en el barrio La Floresta con ocho equipos para disputarse la victoria Este espacio se realiza con el fin de incentivar el deporte y resaltar las glorias de Barranca Bermeja y todo el país Como todo es costumbre ya está la versión número 24 de este importante torneo para millones de 40 años aquí en el barrio La Floresta y este año tiene la particularidad de que se está pagando por partido jugado una cierta cantidad de dinero en medida que van avanzando pues el premio aumentando en total son ocho millones de pesos lo que se entrega en premiación La próxima semana se conocerán quiénes serán los equipos que entran a cuarto de finales para los próximos partidos asimismo el organizador invitó a la comunidad para disfrutar de este deporte A que acompañen este evento deportivo todos los fines de semana aquí en la cancha del barrio La Floresta y tratar de que la gente dé un buen uso de su tiempo libre y disfruten del fútbol que como siempre he dicho es el mejor espectáculo del mundo Wilson Pérez Pérez fue de la selección Colombia y jugó varios campeonatos nacionales e internacionales y hoy acompañó al equipo BAF para disfrutar un poco de este deporte Estuve en Junior América Millonario Medellín Quindío y Unicosta ¿Cuál es tu visita acá a Barranca? No, yo creo que aparte de que tengo una buena amistad una buena relación con mi amigo Eduardo Márquez y bueno invitando siempre acá a este evento que es muy importante acá en Barranca y bueno tratando nuevamente de recordar el momento inolvidable acá de este torneo que es muy importante ¿Cómo va el juego? 1 a 1 1 a 1 ¿Cómo la parecida? No, intenso bastante intenso hay que correr es un nivel bastante alto bueno, chévere bacano Igualmente jugadores reaccionaron frente a los partidos que se han disputado en el barrio La Floresta y esperan que se siga incentivando a los mayores de 40 años y bueno un orgullo para uno en esta edad pues estar en las canchas con grandes jugadores un partido empatado 1 a 1 difícil íbamos ganando 1 a 0 nos empatan Campeonato en cabeza de nuestro amigo Freddy García el popular Polilla ya en la 24ta versión del torneo Plus 40 bueno, contentos ya se está en el cierre de lo que es la ronda clasificatoria y bueno ya se avecina lo que es la próxima semana la ronda de eliminación directa las personas que quieran disfrutar de una tarde llena de deporte lo pueden hacer cada fin de semana a partir de las 5 de la tarde para ver jugar a las glorias del fútbol en Barranca Bermeja Daniel Cañas anuncia para este 2023 la continuidad de la actividad conocida como Relatos Mágicos para este año comentarles que Relatos Mágicos va a seguir con su proyecto Lugares vamos a seguir destacando visualizando nuestros lugares también vamos a abrir otro frente otro proyecto que llama Somos que somos en Barranca Bermeja de donde venimos porque siempre decimos no somos una multiculturalidad somos venimos de todas partes pero no hay que definir que somos somos más que esa gente mala somos más los buenos hay que rescatar historias buenas de Barranca Bermeja sembrar esperanza y agradecerles a la sede de noticias que con Yaní y con Pedro que han sido unos unos abanderados que me han acompañado en esta tarea a todas las personas que han venido que han sido invitadas a los conversatorios vamos a hablar este año sobre todo un proyecto muy bonito que es el esquina óptico vamos a entrevistar todas esas personas que hicieron ese deporte insignia de Barranca Bermeja le hicieron dieron a conocer a Barranca Bermeja en toda la nación y el mundo son cosas que han pasado son cosas bonitas lamentablemente Barranca Bermeja tiene la problemática que también han sucedido cosas malas y de pronto se le da más énfasis a esas cosas malas que las buenas y con esta información culminamos la presente emisión de Enlace Noticias invitándoles a que sigan con nuestra programación feliz resto de día ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.